No, pues el proceso no ha sido difícil porque en Acuizur están todos los productores, ¿sí? Actualmente hay 43 productores, todos tienen sus estanques, sus granjas y pues hay un sentido de pertenencia porque todo el mundo quiere sacar adelante su propio negocio. Aquí estamos en Barbacoas, que es la finca que estamos con mi señora sacando adelante mis hijos y ya no estamos adelante, al menos pues ya tenemos aquí el ediceradero que es uno de los requisitos que hay que tener para tener registro del ICA y también del INVIMA, ¿no? Y esperar a ver cómo más adelante estamos nosotros mismos comercializando porque es que uno de productor en realidad no es que esté quedando nada, esas ganas de hacer y de trabajar, ¿sí? Y porque le gustan los peces, pero esto hay que sacar todo el ciclo, toda la cadena hacia adelante, ¿sí? Hay que producir, hay que comercializar, ¿sí? Pues sí hemos tenido el respaldo de INNOVAR, de Petrobras, sobre todo Petrobras, la Universidad de Ibagué, pues nos han estado capacitando. Y el alcalde actual, él está muy interesado también en darnos el respaldo, por ahí le vamos a pasar o le pasamos el proyecto de la cadena de frío, parece que nos va a ayudar, pues de su gobierno es como ese plan bandera, también sacar la piscicultura adelante. A ver si de pronto tenemos una cadena de frío, que el día de mañana ya tengamos un termoquín, tengamos nuestro cuarto frío, un evisceradero para todos los productores, inclusive aquí tenemos el de barbacoas, el que se le ofrezca, está la orden, el evisceradero. Pero además también se trata es como de sacar ese producto en un transportador especial, traerlo vivo, como se está haciendo acá, para sacrificarlo para que cumpla con todos sus requisitos. ¿Qué tan rentable es el negocio al comienzo, como ocurre ahora? No, todo es difícil, al comienzo es difícil, esto va a quedar mucha gente rezagada, ¿cierto? Porque pues no cuenta uno con esos equipos, no cuenta uno con ese termoquín, aquí si necesitamos transportar, toca solicitarlo de Bogotá, toca solicitarlo de pronto de Ibagué, por ejemplo en esta época de subienda, no se consigue termoquín por ningún lado, y si estamos sacando el producto de pronto para no ir a pérdidas, porque ellos cumplen su ciclo de seis meses y es como todo, su periódico va saliendo, ¿sí? Pero es difícil, esto no es fácil, esto yo le quiero decir a los productores, esto demoramos un año para que empiece a ser rentable. Hoy ocurre que se está compitiendo con la subienda que se está dando en el Magdalena. Sí, lo que pasa es que sí se compite, lógico, por ejemplo uno va a la plaza, yo cumplía dos mil pesos libra de nicuro, ¿sí? Pero lo que ya es, por ejemplo, la carpa, aquí estamos produciendo carpa, pues estamos produciendo cachama, estamos produciendo mojarra, ¿sí? Esa pues no viene en subienda, entonces nosotros pues sí se nos bajan los precios, pero que sea competencia dura en sí no lo es, por la cuestión de precios, pero la calidad de pronto uno sí la está sacando, vea. No sé si ustedes han estado mostrando, han tomado tomas de barbacoas, aquí también el agua es como la de un río, todo es corriente, aquí entra a todos los estanques, le entra cuatro o cinco pulgadas de agua y va trasladando, aquí le hacemos limpieza a los estanques de recambio de agua. Las personas que por ejemplo consuman del pescado que sacamos en Acuisur, pues se van a dar cuenta que la, 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 como nosotros como estamos compitiendo, con el sabor y con la calidad y con el color del pescado, ¿sí? La mojarra aquí es roja, ¿por qué es roja? No es un rojo descolorido, es un rojo, sí, esa es la mojarra roja. La cachama, se le ve ese brillo en la escama, en el ojo, el pescado que nosotros producimos es de calidad, inclusive ahí se ve también que es todo higiénico, ¿sí? Es todo higiénico, ustedes están viendo el evisceradero, es con todo, la higiene del caso, estamos ya tratando a ver cómo nosotros vimos una cadena de frío, pero sí necesitamos esa cadena de frío, que de pronto nos la tenga que dar el departamento, el municipio, el alcalde está muy interesado, y creo que nos va a ayudar a sacar este proyecto adelante, que no es de Acuisur, es de todos los purificenses y de todo el sur del Tolima. ¿Cuántos han producido en esta cosecha? En esta cosecha hoy, por ejemplo, estamos entregando tres toneladas, ¿sí? Queda para estar sacando otras tres toneladas en el mes de Semana Santa, pero nosotros, ¿qué pensamos? Nosotros lo que pensamos es estar sacando tres toneladas, lo que es en barbacoas, estar sacando dos, tres toneladas mensual, mensual, ¿sí? Por ejemplo, ya aquí estamos sacando un pescado que es de engorde y vamos a trasladar a esos estanques uno que está de levante y vamos desocupando estanques, ¿sí? Entonces empezamos con la precría, que es el alevino, con el levante, que ya son más de 150 gramos y ya para engorde, que lo estamos pasando de los 250 gramos en adelante para engorde, que es el que están trasladando ya para la ciudad de Ibagué.